El sector construcción espera que de llegarse a construir un puerto dentro de la bahía de Bluefields en el Caribe Sur, para este sector es una oportunidad grande para generar empleos ya sea de la costa caribe y del pacífico. Tenemos ya la aprobación del Bensi, 553 millones de dólares para el proyecto de puerto de agua profunda del Blof y ese era un proyecto que se esperaba hace miles de años, pero ahora pues este gobierno lo está impulsando y eso para el sector construcción es una oportunidad grande para emplear muchos compañeros del Atlántico y del Pacífico, porque es bastante trabajo y a la vez nos independizamos ya de estar de Puerto Cortés, de Puerto Limón y va a ser una ruta más corta y más barata para todos los países de Centroamérica y otros que lo ocupan. Sí, la predicción que tenemos nosotros es en los dos proyectos grandes que está impulsando el gobierno, como es la costanera y el puerto de agua profunda. García destacó que la informalidad es el principal problema que afecta a la construcción. Ahorita estamos ahí viendo como con las autoridades del Ministerio del Trabajo para mejorar esto, porque la informalidad está perjudicando al sector, andan muchos que se llaman contratistas y lo que hacen es robarle el sudor al trabajador, incluso empresas que se llaman formales, que podríamos dar nombres pero en su momento las vamos a dar porque hemos tenido problemas que no les pagan a los obreros lo que realmente merecen o no les pagan nada, pues los llevan a trabajar fuera de Managua, no les dan la comida, no les dan el transporte y de su mismo pago sacan ellos eso y no es así. La ley y nuestro convenio dicen otras cosas, pues en eso estamos trabajando para mejorar la informalidad porque nosotros tenemos la ley de tercerización. Dice que para que yo sea contratista tengo que tener dinero, equipo y una cuenta que me respalde, pero aquí un contratista es cualquiera que anda un maletín y esa es su oficina, su casa, eso es todo. Entonces vamos a ir duro con eso y esperamos en estos días sentarnos con las autoridades competentes para ver la informalidad más de cerca. Según los resultados de los estudios complementarios realizados por un consultor independiente, es factible y su construcción de acuerdo a los estudios tendría una inversión de 594 millones de dólares. Noticias 12, Darlen Tellez.